Hola, buenos días, buenos días a la audiencia, ¿cómo nos va? Muy bien, muy bien, Mary, muchísimas gracias por este contacto. A ver, mantuvieron una reunión con el Ministro de Seguridad el lunes de esta semana, ya en reiteradas oportunidades con gestiones anteriores, también venían trabajando, tratando de encontrarle una solución al trabajo de tus compañeros. ¿Qué es lo que se ha logrado acordar este lunes? Bueno, como para que no se mal interprete, ¿no? O sea, es lo que les digo siempre cuando están haciéndole una nota, en realidad el Ministro de Seguridad no tiene absolutamente nada que ver con los cuidacoches, ¿sí? Quien tiene que tomar la decisión en su momento será el Consejo Deliberante cuando la justicia es asistida y de ahí la nueva autoridad, digamos, de la Intendencia, que es la doctora Chala. El tema por el que nosotros nos llevó a reunirnos con el señor Ministro de Seguridad es que nos habían comentado los compañeros que la última semana, la semana pasada, lo estaban haciendo que se desplacen y no le daban motivo, y lo hacían que se desplacen desde la seguridad urbana, ¿sí? Así que nos arrimamos la seguridad el día sábado ahí a la Maipú y nos comentó la subcomisaria que era debido a que había algunas irregularidades, que había personas que estaban poniendo tiquet y cobrando entre 200 y 500 pesos el estacionamiento, y que se habían dado algunas situaciones, dices, que se dan en la calle. Y que, en teoría... Para que quede claro, porque va a parecer que todos los que están trabajando van y exigen el pago de un canon para estacionar. Por eso es lo que te iba a explicar. Entonces, ante esa situación, decidimos irnos a la mesa de cuidacoche, de cooperativas de cuidacoche, y hablarlo con el ministro, y explicarles que desde la mesa de cuidacoche, ¿sí? No se está cobrando tiquet, no hay nada, porque todavía no está formalizado el trabajo, y ponerle a disposición el registro de los compañeros que están en cada una de las cooperativas, que son seis cooperativas. ¿Por qué? Porque siempre pagan justo por pecadores, sabemos que siempre el hilo se corta por lo más delgado, y que están estigmatizados los compañeros, ¿sí? Entonces, con esto, lo que buscamos, brindándole este registro al Ministerio de Seguridad, es dar cierta transparencia, dar transparencia, no cierta transparencia, al trabajo que realizan los compañeros, mostrar predisposición a que queremos trabajar bien, y que los compañeros sean formalizados, y que, en el momento que se pida la justicia, poder sentarnos y seguir trabajando en el proyecto del Sistema de Estacionamiento Medido y Solidario. Claro. Es decir, a ver, el registro, me parece que es una buena idea, es avanzar en un primer paso para la normalización o regularización de los cuidacoches, y aparte también, para la gente que está en seguridad, es saber quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Dónde están trabajando? Bueno, esa es la idea, y para que la ciudadanía pueda tener la certeza de que... A ver, en todos lados hay fisura, ¿no? Como decimos nosotros, ¿sí? Capaz que por ahí haya algún compañero o compañera fisura, y nos vamos a enterar, va a ser más fácil enterarnos, igual de todas maneras, los compañeros, al tenerlos identificados, al estar organizados, no hay manera de que cometan algunos errores, ¿sí? Entonces, nada, siempre apuntando, digamos, a la formalización de los compañeros, que la ciudadanía tenga la seguridad de que el compañero está ahí, que está identificado, que está organizado, en alguna de las seis cooperativas, el organizar es esto, ¿no? Justamente para cambiar la realidad y que los compañeros demostren que quieren ser fiscalizadoras del sistema que se vaya a implementar en algún momento, y que apuntamos que sea el sistema de estacionamiento medido y solidario. Claro, claro. ¿Cómo sería, porque a ver, hemos tenido una intención de la gestión anterior de cambiar lo que es, por lo menos en lo que es la cuadra del microcentro, lo que es el estacionamiento pago, ¿no? El estacionamiento pago medido. ¿Qué sería, cómo se administraría este estacionamiento solidario que propone, Merri? El estacionamiento medido y solidario es un sistema que ya se está implementando en varias provincias. En la primera fue en Bariloche y en Luján, ¿sí? Y donde se lleva bien, digamos, hay varios funcionarios, ¿sí?, políticos que acompañan a este sistema. Entonces, y que al ver que está organizado, ¿por qué? Porque es transparencia, es demostrar transparencia, los compañeros están incluidos, el municipio recauda, hay un porcentaje que iría a la aplicación, porque se trabaja con una aplicación, ¿sí? Que en el caso de Bariloche, de Luján, la hizo la Universidad de La Plata, acá podría hacerlo o la Universidad de La Plata o quien fuera, ¿sí?, de algunas de las universidades que tenemos. Y otro porcentaje va destinado, digamos, por ejemplo, al Hospital de Niños. Te doy un ejemplo. Y eso se dispone dentro de lo que es cuando se reglamente. Pero es un sistema transparente donde, como digo, o sea, hoy los compañeros están formalizados porque están dentro de una cooperativa, lo único que faltaría es dar ese salto, digamos, a que cuando la justicia se expida, con el tema este de la gestión anterior, la falla que tenía, digamos, el contrato y demás, que podamos entrar y seguir trabajando para que este sistema sea posible, ¿no? Creeríamos que mañana iríamos al Consejo Deliberante para ver cómo va eso. O sea, no queremos dejar que duerma. O sea, queremos que nos tengan en cuenta. Creemos que este ha sido un paso muy grande y un escalón grande que hemos subido porque hemos hablado con los compañeros y decimos, a ver, ¿cómo frenamos esto de que sean siempre ustedes los culpables de algunas cosas que pasan en la calle, ¿no? Mary, y esta, a ver, uno tiene que regularizar la situación, formalizarla a partir de un sistema ya aprobado por el Consejo Deliberante. También daría garantías de seguridad, ¿no? De que los que están cuidando coches están registrados y obviamente con todas las presentaciones y documentación que imagino van a tener que presentar. Porque creo que la mayor queja de hoy es que uno llega a una cuadra del microcentro y ve a cualquiera que está cuidando, que no tiene ninguna identificación y que ve y dice son 200, 300 pesos porque ocurre. No digo que sean los de las cooperativas, pero ocurre. Exactamente. Bueno, es que eso es lo que buscamos. Por eso es que apuntamos a cuando nosotros veíamos la problemática y le decíamos a los compañeros ¿qué hacemos para demostrar que ustedes están trabajando bien y que no son ustedes los que están cobrando? Los compañeros dijeron y bueno, busquemos la manera que nos atienda a alguien que tenga que ver con el tema de la seguridad. Se nos ocurrió agarrar y decir bueno, vamos al ministro de seguridad. Ponerle la planilla y decirle bueno, mire, esta es la manera que estamos trabajando, estos son los compañeros cuidacoche, compañero que se quiera sumar y eso es importante recalcar porque sea el compañero que está afuera de cualquiera de las cooperativas y se va a tener que sumar a cualquiera de las seis cooperativas. Porque si no queda afuera y no va a poder trabajar. Precisamente eso, Mary, Fabián Orqueda te saluda, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien. Precisamente, aquellas personas que no están en ninguna de estas cooperativas, ¿a dónde tienen que dirigirse? Porque hay muchos que están trabajando, digamos, por su cuenta, no están, digamos, en ningún registro. ¿Cómo tienen que hacer? Buscarnos a cualquiera de las cooperativas, las seis cooperativas están identificadas, cuando los compañeros tienen sus chalecos, tienen sus credenciales, asignarse, hablar con los compañeros y decirle, escúchame, ¿dónde me puedo asignar? Y de hablar con los presidentes de la cooperativa y si le gusta a uno, bien, se quedará ahí, si no le gusta, que se vaya con otro. Hoy por hoy, los compañeros, si bien es cierto, están dentro de las cooperativas, pero están trabajando a voluntad. Claro. Eso sí lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque es la voluntad. No podemos ir contra, digamos, algo que no está implementado. Claro. Pero, y una vez que eso se formalice y que tenemos la confianza de que puede llegar a darse el sistema CENSE en Tucumán, a ver, ahí ya sería distinto, ¿no? Claro. Ahora, esta gente que está trabajando, digamos, estos trabajadores excluidos, como le llaman, hay muchos que ya se los conoce, por ejemplo, en tal o cual cuadra, porque hace mucho tiempo que están. Obviamente, no se los va a sacar de esas cuadras. ¿Van a seguir trabajando en el mismo lugar? ¿Cómo se van a manejar en eso? A ver, el día que se implemente, y yo siempre hablo en positivo, el día que se implemente el sistema CENSE en Tucumán, se dividirá, se dividirá en zona, ¿sí? La ciudad de San Miguel de Tucumán y cada cooperativa, que es lo que están haciendo en Luján, en Bariloche, en las provincias donde está implementado, cada cooperativa tiene su sector, ¿sí? y de ahí se va rotando, ya sea cada 15 días, ¿para qué? Para que esto no produzca también malos entendidos dentro de la cooperativa y diga, sí, a vos te ha tocado la zona donde más se trabaja, a mí donde... No, entonces, vamos acordando, para eso hay una mesa de cooperativa donde se va acordando y diciendo, bueno, a ver, a aparcar, ahora le va a tocar esta quincena en tal lugar, a la cooperativa unido para servir, le va a tocar esta zona, en la otra quincena y vamos rotando, es así como se maneja en otros lugares. Bien. Bien, Mary, muchísimas gracias por su tiempo, ojalá que puedan avanzar en este proyecto que es interesante y que obviamente va a traer soluciones para todas las partes, ¿no? Para el vecino que estaciona, para ustedes que trabajan y para el municipio seguramente. Así es, esperemos que sí, tenemos confianza. Que tengan un buen día, Mary. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Hablamos con Mary Anastasio, coordinadora regional del movimiento de trabajadores excluidos.